¿Cómo están? Ojalá que estén emocionados, igual que como estoy yo. Bienvenidos a este su programa, Abriendo Puertas con Emma Alonso. Aquí tenemos a nuestro gran invitado y muy buen amigo, maravilloso amigo, que ha estado con nosotros ya en algunas ocasiones. Déjenme decirles que, para empezar, él tiene varios doctorados. Nada más les enseño un poquito la pequeña reseña de su currículum. Digo, no, vamos a hacer una pequeña síntesis. Él es doctor en filosofía, antropología, matemática aplicada, psicología, teología, y las que se acumulen, ¿verdad? También. Ah, pero no tiene. Además es investigador, es profesor, y tiene su Instituto de Estudio de la Cábala, y ya no los voy a hacer esperar. Quiero darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo, Mario Saban. ¡Bienvenido, Mario! Gracias, gracias, Emma. La verdad que un placer enorme estar contigo. Yo estaba tan ilusionado. ¡Oh, yo también! Yo no sé quién estaba más ilusionado. Yo. Nosotras, ¿verdad? Yo particularmente muy feliz, muy feliz de estar aquí. Yo ya sé que pasaron algunos meses, pero bueno, tía, no había más agenda para hacerlo antes. Tengo que estar con Emma, voy a estar con Emma, y mi felicidad es estar aquí, ¿verdad? Gracias. Sobre todo con el planteo que me has hecho. Pues sí. Es muy valiente, muy valiente. Sí, el tema que tenemos hoy es cuál es la misión de mi vida. Y Mario nos va a hablar, ahora sí, con una confidencia que nos va a hacer a todos, de la misión de su vida. Mario, estamos encantados y también muy expectantes de lo que nos vas a decir. A ver, ¿cuál ha sido la misión de tu vida, Mario? Mira, el tema es el siguiente, Emma. Yo, a mí me da mucho pudor hablar de esto, te lo dije antes de comenzar la entrevista. Pero por otra parte también creo que es importante, aunque vamos a hablar, por supuesto, que da claro, del sentido de mi vida, con lo que yo considero el sentido de mi vida, en verdad creo que también es muy importante para llegar a ese sentido, todo el esfuerzo y todas las caídas que uno tiene. ¿Por qué siempre el que te ve desde el otro lado parece como que, bueno, es como soplar y hacer botellas, como se llama habitualmente, en la vida, y que no hay esfuerzo, o que, bueno, qué suerte que ha tenido. Hay mucho esfuerzo en la vida, lo saben todos los que nos están escuchando. Yo siempre me fui llevado por mucho entusiasmo, si hay una característica propia, personal, es mi entusiasmo. Siempre he estado muy entusiasmado y siempre he sentido mucha curiosidad por muchas cosas, sobre todo en principio cuando yo comencé mis investigaciones en historia, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad. A mí me pasó, Emma, yo vengo de una familia, porque claro, uno viene a algún lado, ¿no? El sentido de la vida, uno no se construye solo con uno, hay toda una familia detrás, ¿no? La familia es tan importante, tanto en sentido positivo como en el sentido negativo positivo, porque yo creo que cuando una persona tiene problemas familiares, o eventualmente hay personas que se le fue el padre y quedó con la madre, etc., o hay cientos de problemas familiares muchas veces, estos son grandes desafíos para progresar, crecer, ¿no? Es decir, yo creo que la vida, yo la viví así, la vivo así, en cierto modo es como un acto erónico. Yo creo que todos nosotros, Emma, en algún sentido somos héroes de nuestras vidas. Sí, lo somos, sí. Solo somos, no somos, somos héroes. Yo estoy convencido de que creo que una persona tiene que entender que hay algo heroico en la resistencia de vivir. Es decir, tiene que haber entusiasmo, pero tiene que haber esa parte heroica. Y yo creo que la he tenido conmigo, ¿no? Es una heroicidad social, digamos, hacia el exterior, ¿eh? Para nada. El tema de las sociedades, entre comillas, aquí, para nada. Realmente siempre sentí de que me tenía que desafiar, que tenía que crecer, y quizás la primera sensación, digamos, del sentido de mi vida es, yo vine para crecer, yo vine para descubrir, vine para buscar, vine para crecer, vine para comprender, digamos. A mí me llevó el sentido de la vida mía, la idea que es la comprensión, en cierto modo. Yo lo que trato es ver si lo puedo comprender. Y me di cuenta que la idea era tratar de que cuando uno realmente comprende, está cada vez mejor, tiene mucha paz interior, tiene mucha felicidad, y a medida que yo iba comprendiendo, lo que me iba sucediendo, me daba cuenta de que estaba cada vez mejor. Y yo utópicamente entendía, y lo sigo pensando, así que no es tan utópico, de que podemos como humanidad estar mejor. Entonces, yo creo que primero soy parte de un gran puzzle, es decir, de gran parte de un rompecabezas. Creo que el sentido de mi vida no es el sentido de mi vida, es el sentido de la humanidad en mi vida. Es decir, todos nosotros, todos, yo, mi esposa, tú, tu familia, tus nietos, todos los que estamos aquí, somos un gran puzzle donde todos el sentido de la vida lo tenemos en aras de la humanidad, en aras de vivir mejor, en aras del crecimiento general. Es decir, en realidad, yo, aunque esté hablando del sentido de mi vida, siempre el sentido de mi vida tuvo una relación con el sentido de la humanidad, con el sentido universal, con el sentido de poder estar mejor como sociedad o como civilización. Quizás, al principio, cuando uno es joven, se motiva de manera un tanto egoica, porque, digamos, uno quiere como progresar solamente a nivel personal, y, sobre todo, también a mí me pasó de joven, que siempre tu familia dice, bueno, ¿de qué vas a trabajar? ¿de qué te vas a mantener? La primera preocupación de toda familia con sus hijos, ¿cuál es? Es decir, ¿de qué va a vivir tu hijo? ¿de qué va a vivir tu hijo? Hay una preocupación real, ¿no? Con futuro, sí. ¿Con qué futuro? A mí lo que me sucedió, y por eso vuelvo al tema de la familia, es que mis padres, esto también para mí tiene parte, una gran influencia de la tradición judía, claramente mis padres siempre entendieron que el estudio era muy importante, y mis padres, que fueron siempre una familia muy trabajadora, de gente muy trabajadora, siempre me dijeron, o se estudia o se trabaja, pero mientras tú estudias, no vas a tener necesidad de trabajar, porque haremos todo lo posible para que tú puedas estudiar. Claro, entonces imagínate, yo me puse a estudiar como loco porque no quería trabajar, y yo solamente quería estudiar. Con lo que te encanta estudiar. No me contaron la trampa luego, que después de todo lo que estudié, tenía que trabajar igual, entonces no me lo contaron. Sí, oye Mario, pero ahí está la cosa, tú empezaste estudiando leyes y terminaste tu carrera de leyes, y luego de ahí te fuiste a España, de Argentina, te fuiste a vivir a España, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, mira, el tema es el siguiente, lo primero es que uno va pasando muchas situaciones en la vida, y uno va tomando, digamos, ciertas decisiones, ¿no? Hay una decisión a los 18 años, Clara, que una influencia muy grande de mi madre, de intentar seguir derecho, ser una especie de abogado de prestigio para la familia, había una idea en Argentina de ser médico o abogado, en las familias católicas podía ser médico o abogado militar, en el caso como era judío era solo médico y abogado, el tema militar estaba un poco difuso, no se tomaba como una vía. En algún momento de joven, la disciplina militar me llamaba la atención también, porque me gustaba la disciplina, y al mismo tiempo soy acuareano, soy muy revolucionario, muy herético, con lo cual yo hubiera sufrido horrores. Claro, ¿qué es lo que me pasó a mí? Bueno, a mí me sucedió de que yo tenía que haber entrado al servicio militar, pero había comenzado la licenciatura en Derecho. Entonces, bueno, estudié, digamos, un año, estudié otro año, estudié otro año, cuando estaba terminando la licenciatura en Derecho, y digo, Dios mío, tengo que entrar al ejército, y yo lo que quiero es seguir estudiando. ¿Cómo voy a hacer? Entonces, entré en un grupo religioso para seguir estudiando, y la presentante del ejército estaba diciendo, quiero seguir estudiando temas religiosos, y me exoneraron por eso, porque lo que yo quería era seguir estudiando, es decir, no me interesaba otra cosa que estudiar. Pero el problema, que yo siempre tenía mi preocupación, era que me gustaba estudiar tanto, Emma, que en un momento yo no sabía a qué me iba a dedicar de mayor. Es decir, me gustaba la química, me gustaba la física, me gustaba el lenguaje, me gustaba la historia, y como realmente me gustaba tanto todo, era un problema porque yo decía, a mí me gusta estudiar, y qué voy a hacer yo cuando de mayor me queda ser investigador de alguna rama, digamos, del conocimiento. Claro, entré en la licenciatura en Derecho, un poco por esa influencia de mi familia, a mí me gustó siempre la historia, y cuando en mitad de la carrera, en mitad de la licenciatura, encuentro una investigación histórica que me gustaba mucho, porque hablaba de un tema oculto de la época colonial en Argentina, empiezo a investigar, empiezan a salir libros míos en la década del 90, me atrasé en la carrera, mi madre creía que yo no iba a terminar la carrera porque me dedicaba a la investigación en la historia, la verdad que fue un momento difícil porque yo estaba impartiendo tantas conferencias, imagínate, estamos hablando que yo nací en el 66, 1966, mis investigaciones comenzaron en el 86 con 20 años, y en el 87 ya estaba dando conferencias a 100, 200 personas con 21 años. ¿Cómo? ¡Súper joven! Muy jovencito, muy jovencito, ya tenía auditorios donde explicaba historia en la época colonial, es verdad, claro, volvemos otra vez a la familia, ¿no? Yo estuve muy estimulado dentro de mi familia a estudiar mucho, mi abuelo, por ejemplo, con 8 años, me llamaba a leer hebreo al lado de él y me daba un chubus, un caramelo, por cada página que leía me daba un caramelo, y yo con tal de seguir comiendo caramelos, quería seguir, quería seguir, buena motivación, motivación terrible, y mi padre venía y decía, mi padre, pero ¿cómo? le estás dando caramelos por la lectura, él tiene que leer por su propio corazón. Mi abuelo, muy sabio, el padre de mi padre, dijo, ahora lo hace por los caramelos, y luego va a disfrutar tanto la lectura que ya luego no va a necesitar caramelos, así que el hombre y así fue, y así fue. Así que bueno, tuve el estímulo de mi abuelo, tuve el estímulo de mis padres en poder seguir estudiando, mi madre, que en paz descanse, una mujer muy culta, siempre cuando compraba el periódico del día quería que a la noche analicemos, así que yo con 10 o 11 años analizaba política internacional en mi casa de lo que sucedía, entonces mi madre estaba muy informada, en todo momento, aunque ella no terminó, ella quería haber seguido la carrera de derecho, pero no terminó porque un tío abuelo mío fue a mi abuelo y le dijo que las mujeres que iban a la universidad eran mujeres muy ligeras, que no tenía que hacer la universidad y un poco le arruinó la carrera, y creo que mi madre para compensarse quería que su hijo sea abogado, porque ella no pudo ser abogada, pero en mi casa siempre hubo un ambiente de mucha lectura, mi madre era una mujer muy culta, muy leída, que siempre quería debates dentro de la familia, quería que podamos expresar lo que realmente sintiéramos, y ella quería es muy importante, mi abuelo también me estimulaba, mi otro abuelo materno, si bien había llegado a quinto grado, cuarto grado, como sabía de mi deseo de estudiar, me acuerdo que me hizo un regalo de un libro muy grande, Historia Argentina, una vez, y el otro abuelo entonces me estimulaba, entonces claro, imagínate, un abuelo me estimula, el otro abuelo me estimula, mi familia me estimula, mi madre compra el periodo y quiere debatir todos los días, es que yo viví un, se impregnaba entre los poros de mi familia, todo el tema de la cultura, todo el tema de los libros, todo el tema del debate, yo vengo de ahí, ese es mi... ¡Qué importante! Porque también ahora dejan a los niños que vean la televisión o se metan ahí a su, a su móvil o al internet y ahí quedó todo, ¿qué va a pasar? Sí, por eso te digo, yo creo que lo primero para yo comprenderme a mí, es que mi sentido de la vida tiene mucho que ver con este ambiente cultural tan grande que tenía la familia y de hecho mis primeras investigaciones son una reivindicación si quieres de la tradición familiar, porque tú sabes que mi familia son sefaradíes expulsados de España en 1492 y yo mis primeras investigaciones tienen que ver con la Inquisición, así que mis primeras investigaciones tuvieron que ver con de dónde viene mi familia, qué pasó con esos judíos que abandonaron España, quiénes fueron quemados por la Inquisición, es decir, mi investigación primera se centró en una especie de reivindicación a los orígenes de mi familia, ahora que me doy cuenta yo estoy haciendo confesión pública aquí, porque me doy cuenta ahora de esto. Claro, y sobre ello dabas las conferencias. Claro, porque mis conferencias tenían que ver con la diáspora sefaradí, con la diáspora donde se fueron los judíos de España, donde se fueron a Holanda, al sur de Francia, Italia, y sobre los temas de la expulsión y la Inquisición de la conferencia. Así que ahí yo te digo, desde el año 86 hasta el año 92 aproximadamente, 1992, casi seis años, termino mi carrera en el 92 a licenciatura en Derecho, todos esos años, que en esos años publiqué mis primeros tres libros, en el 90, 91 y 92. ¿Cuáles? Bueno, los conoce poca gente, el título se llama Judíos conversos, el primero, luego los sabréos nuestros hermanos mayores. Mi madre estaba un poco preocupada, porque en esas investigaciones yo descubría los antepasados judíos de familias argentinas muy católicas, que estaban en el ejército, etcétera, de apellidos que habían hecho la revolución de mayo contra España, y entonces mi madre estaba un poco preocupada por mí, porque decía esto, espero que no te traiga problemas, porque de hecho, durante muchos años, las familias más antiguas de la Argentina ocultaron sus antepasados judíos. Entonces venía un joven de 22, 23 años investigando familia por familia e investigando qué antepasado judío tenía cada una, ¿no? Entonces, claro, la gente en Argentina me recuerda de aquella época, de la década del 90, tomé muchos riesgos, que en ese momento creo que no tenía ni idea de qué riesgos estaba tomando. Mi primer libro fue un bestseller, nunca alcancé la cantidad de libros vendidos como mi primer libro. ¡Míjate nada más! ¡Qué maravilla! Mi primer libro llegó a 250.000 ejemplares. ¡Guau! Una cosa impresionante, pero fíjate lo que me pasó, ¿no? Uno como joven trata de publicar su primer libro y yo fui a muchas editoriales publicando y nadie me lo quería publicar. Estuve como dos años yendo editorial por editorial, habré recorrido más de 30 editoriales y todo el mundo me veía ahí con 23 años, 24. Yo cada vez que me iba de una editorial que me rechazaban el libro, yo decía cuando sea grande voy a apoyar a la gente joven. Es decir, me había jurado que dije yo que soy joven ahora me tengo que acordar de que cuando yo sea mayor voy a ayudar y apoyo a la gente joven. Sí, porque yo yo quiero siempre dar oportunidad a los demás. Fíjate, la escuela de Cábala la escuela de Cábala que hemos desarrollado junto al equipo de Gina Cami todo el equipo llamamos a que los profesores impartan clases cada vez hay más cursos porque yo siempre quiero dar espacio a los demás. No me gusta quedarme solo como yo sufrí cuando yo comencé tratando de buscar la posibilidad de que se publicara mi primer libro. Entonces, yo sufrí mucho que se publicara mi primer libro. Entonces, claro, pasan los años que ven con tantos libros publicados creen que es suerte lo que uno tiene y hay detrás mucho esfuerzo en la vida para llegar a algún lado hay que tener mucho esfuerzo mucha disciplina y yo la verdad que lo tuve pero lo tuve siempre con mucho entusiasmo con mucha felicidad cada vez que me rechazaban cada vez que me rechazaban no me importaba nunca me sentía rechazado claro me acuerdo me acuerdo un amigo vive en Buenos Aires Ricardo Feijerstein que dirigía Editorial Milá en AMIA y que me dijo mira, aquí Editorial Milá publica Spinoza publica Woody Allen publica los consagrados tú a ti a quién te conoce a ti no me conocía nadie claro, un joven de 22 años entonces me iban rechazando con cierta lógica si tenés Aristóteles y Mario Saban vas a publicar Aristóteles además Aristóteles como murió no te pide derechos entonces les hable barato yo la verdad es que durante dos años casi dos años y medio estuve Editorial por Editorial hasta que en el año 89 1989 dije que sea lo que Dios quiera porque Dios no quiere que se publique mi libro entonces que hoy ya llega un momento que no puedes insistir y entonces dije voy a insistir menos voy a seguir insistiendo por insistir menos y recuerdo que Carlos Terias un gran editor no quiero mucho hace muchos años que no lo veo en el club Maccabi de San Miguel en la Argentina él me dijo yo te quiero publicar tu libro apareció de la nada un hombre que apareció de la nada y dijo yo quiero publicarte tu libro y dije ¿estás seguro? sí no estoy seguro estoy convencido y lo vamos a publicar y todo me llamó firmado el primer contrato y yo imagínate cómo estaba muy feliz imagínate imagínate 23 años no no 23 años tenía firmando el contrato después de dos años buscando a quien me publicara y no y la sensación de tener tu primer libro en las manos es increíble maravilloso maravilloso yo te digo Emma la sensación de un hombre de tener un libro en la mano debe ser muy parecida a la sensación cuando una mujer a una mujer le dan su bebé con la diferencia que no tienes dolores de parto esto es una ventaja es cierto esto es una ventaja pero yo te digo la sensación de tener un libro tu primer libro algo hermoso ¿no? es algo muy fuerte es algo muy fuerte es algo hermoso es que ahí exponías el amor a tu investigación a todo el esfuerzo que hiciste para porque te llevó muchísimo tiempo a hacer ¿no? en toda esa investigación no solo el tiempo que me llevó además recordar algo importante cuando yo escribí ese libro entre el 88 entre el 87 y el 88 se escribía con máquina ah pues volaban olvídate de los ordenadores bueno era eléctrica siquiera de las olives tiene yo no tenía eléctrica yo tenía la negra yo tenía la negra que tipeaba mal y que saltaban los botones con la cinta con la cinta yo mis primeros mis primeros tres libros saltaban así cinta roja y negra saltaba la cinta roja y negra ahora yo cuando salió a los ordenadores dije ya cambié libros ahora que se pueden escribir esto es de loco porque ahora va ahora mis manos los dedos van ahora les puedes dictar ya no tienes ni que escribir en el teclado no no pero en esta época lo que cambió todo yo te digo desde el 88 al 92 que todavía no tenía ni a mi bet después tuve el oriente pero tenía la negra tenía la que saltaba en los paponcitos como se escribía antes así que mis primeros tres libros la verdad que un placer una belleza muy grande pero ya te digo el primer gran esfuerzo fue que mi primer libro fue muy difícil de llegar hasta que alguien y después tuve una no vivo como una especie de tradición pero fue terrible no voy a dar nombres porque no tiene sentido pero eso me afectó mucho como joven una persona importante un nombre de la literatura muy importante me pidió unas copias del tema de la inquisición y hizo una novela basada en esto y no dijo que las primeras páginas las primeras hojas que las había entregado y además tampoco citó al investigador de esas páginas eso también me dolió porque también cuando eres joven tienes un poco de ingenuidad con respecto a la gente crees que todos te van a ayudar y muchas veces algunos en vez de ayudarte te dejan de lado pero yo creo que sí sí en cierto modo pero fíjate yo muchas veces pensé qué tontería este ego de no de no agradecer al final ¿no? pero bueno quizás como entendió que era muy joven me entendió que no me lo tenía que agradecer otra de las cosas que aprendí es agradecer yo en mi vida una de las cosas que hago es agradecer mucho a todos agradecer a los amigos a Dios a la familia permanentemente mi agradecimiento inclusive a todos aquellos que me hicieron daño en mi vida les termino de agradecer porque en general no hubiera llegado a aprender lo que he aprendido sino también a todos los golpes ¿no? así que tuve esa traición tuve como esa especie de no reconocimiento que tampoco lo buscaba pero que a un joven que tiene 23, 24 años pero aprendiste Mario fue un maestro para ti claro que sí ¿no? ¿sabes cuántos maestros tuve de estos? lo que pasa es que yo pienso que a la gente hay que llevarles el mensaje de que uno no se tiene que hundir nunca ¿no? que cuando hay este tipo de acciones que a uno los frenan seguir adelante y luego a partir del año 92 Emma llegué a un cansancio con respecto a la investigación en la Inquisición ya tenía un gran cansancio y dije ¿para qué estoy investigando que todas las familias católicas de América del Sur de Argentina tienen algún antepasado judío? ¿qué sentido tiene todo esto? si Jesús era judío si todo el cristianismo está basado en el judaísmo con lo cual ahí cambio la línea de investigación y comienzo a trabajar el siglo I que eso me llevó muchísimos años ¿no? el tema del siglo I pero ya tenía 26 años 27 quería mantenerme económicamente casi 29 entonces en ese momento más o menos en el año 94 o 95 me dieron la posibilidad de entrar en una cooperativa de crédito para poder trabajar y darme algunos pesos para poder comenzar a mantenerme y así más o menos hasta el 2000 donde vino la gran crisis de Argentina donde realmente fue terrible las empresas quebraban los cheques venían de vuelta la cooperativa se quebró digamos fue un desastre y ahí fue una toma de decisión muy grande la toma de decisión era ¿qué voy a hacer de mi vida? porque tengo mis libros pero todo sentía que el país había quebrado y que yo no tenía futuro en Argentina y yo sentía que no tenía futuro y entonces dije bueno yo tengo que desarrollar en una sociedad más estable que sentía que por lo menos Argentina no era estable para mí y cuando tú te vas de tu tierra no te vas festejando nada porque no quieres dejarla ¿no? siempre estás en tu familia tienes que dejar ahí ¿no? tu madre tu padre pero en ese momento la que era mi pareja luego la madre de mis hijos me acompaña tomamos la decisión de venir a Barcelona porque en ese momento estaba estaba aquí ya mi cuñada con mi cuñado y en el 2002 llevo a Barcelona ya tenía publicado mi libro Las Raíces pero claro en España a mí no me conocía nadie empezaba de cero como anónimo total y conocí muy buena gente a medida que fue pasando el tiempo mis primeras conferencias para mantenerme las realizaban a las parroquias todas las parroquias me llamaban porque nunca habían visto que un judío hablaran de Jesús estaban todos muy contentos decían un judío habla de Jesús ¿cómo puede ser? entonces me invitaban a todas las parroquias así que mis primeros mis primeros años en España fueron las parroquias eran las parroquias rezaba en la comunidad judía pero trabajaba trabajaba en las comunidades cristianas que me llamaban me hice muchísimos amigos muchísima gente muy buena a Barcelona la adopté como ciudad la verdad mi ciudad me siento muy identificado en Barcelona siento después con el estudio de la Cábala que las almas tenemos una zona geográfica en particular creo que como muchos europeos van a la Argentina o van a México o van a Chile y se encuentran ¿no? ahí algunos de nosotros tenemos como que venir a Europa para encontrarnos ¿no? es como que las almas energéticamente necesitamos esto yo cuando llegué a Barcelona mi situación realmente tendría era dramática es decir yo durante años con con mi primera pareja estuve bueno yo te diré años sin salir ni al cine ni a comer afuera ¿por qué no había? por lo menos seis o siete años mínimo ¿eh? desde el 2002 hasta el 2008 mínimamente un sacrificio muy grande porque yo no tenía los suficientes ingresos para poder sostenerme y lo digo con mucho orgullo porque tampoco tampoco era como estaba ahora si tenía una idea y es que yo solo quería trabajar de lo que a mí me entusiasmaba es decir yo tenía oportunidades de ganar más dinero en cuestiones que no tenían que ver con el sentido de mi vida que era la investigación y el estudio y dar historia filosofía y después pasar a la cabalá la mística pero yo en un momento claudiqué para pasar a otra cosa que no sea donde mi alma vibraba yo decía yo no puedo ser un frustrado que por ganar un euro más sea un hombre frustrado yo éxito o no éxito yo quiero morir haciendo lo que a mí me gusta yo creo que esto me determinó mucho el sentido de mi vida pues esa es yo creo que nuestra misión de la vida hacer lo que nos gusta porque también si no disfrutamos el aquí y el ahora lo que estamos haciendo pues cuando lo vas a disfrutar ¿no? así es así es yo te digo Emma yo tuve algo muy en claro y sobre todo lo tuve en claro luego de la caída económica del 2000 en Argentina 2021 y yo no quería yo no quería traicionarme a mí es decir yo no quería estar en cuestiones que no me pertenecían yo había entrado en el ámbito económico en esa cooperativa durante 4 o 5 años pero me di cuenta que no era lo mío me di cuenta que yo no tenía el carácter para esto y me he dado cuenta que no estaba entusiasmado con esto entonces yo dije yo no voy a hacer algo en mi vida donde yo no vibre donde yo no voy a ser un frustrado refiero muchas veces lo decía prefiero morir de hambre en una carpa en una esquina pero realmente yo hacer lo que me gustaba y a pesar de que esos años fueron duros económicamente cuando llegué a Barcelona al principio te diré que mi felicidad de estudiar lo que claro es que ahora yo puedo estudiar 3 o 4 horas y luego tengo tanta actividad que no puedo estudiar más que 3 o 4 horas pero cuando yo iba a Barcelona que en ese momento no me conocía nadie en Barcelona las redes no estaban tampoco tan potentes como hoy yo te puedo decir que mi placer era estar en la biblioteca 10 o 12 horas yo tenía un nivel digamos de estudio y de entrenamiento y por eso pude lograr realizar los doctorados que tú tienes ahí en ese listado porque esos doctorados son años y mucho tiempo de estudio recuerdo con mucho cariño y con mucha ignorancia y te soy sincero que me gustaría volver otra vez a esa época ahora no puedo porque quizás hay una demanda más fuerte del exterior en cuanto a conferencias en cuanto a entrevistas que también acepto acepto esta etapa y te encanta y te encanta también lo disfrutas lo disfruto también pero yo soy un hombre que siempre me gustó mucho mucho más la investigación es decir a mí me gusta estudiar a mí me gusta si yo por ejemplo tengo 6 o 7 horas libres para poder estudiar soy un hombre que disfruto terriblemente tengo un equilibrio tendría entre lo social entre las entrevistas etcétera con la parte interior mantengo mis 3 o 4 horas de estudio diarias pero pero muy difíciles con la demanda del exterior que tengo hoy ¿no? y la concentración que debes de tener en esas pocas horas que tienes pero eres un enamorado de la investigación yo creo te metes ahí y te olvidas del mundo mira yo te digo algo hoy a la mañana estuve de 10 a 12 investigando las permutaciones de los nombres de Dios en Sacluria es un tema dificilísimo de la cábala muy complicado muy muy complicado tengo ahí 16 páginas que no las puedo entender ni yo de lo que escribí de tan complicado que es esto pero el disfrute el disfrute Emma de esas dos horas ay te lo regalas yo 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 entendiendo la energía que mueve Luria entendiendo entendiendo la lógica de la mística no no yo a todo ser humano le deseo que el camino que tome el sentido de su vida es cuando tu alma vibra cuando tu alma vibra ahí es decir a mí me pones a hacer pan yo no vibro lamento me encanta que los panaderos vibren yo no vibro hay gente que pilota aviones yo estaría muerto de miedo y hay gente que pilota aviones y vibra hay gente que abre cuerpos que son cirujanos y vibran se vuelven locos ven un corazón ven sangre y vibran yo estaría yo vibro yo vibro entonces yo digo cuando hay que encuentro el sentido de su vida eso es algo que es impagable eso es levantarte a la mañana yo cuando me levanto a la mañana me levanto con una felicidad tan grande me quiero levantar a la mañana porque tengo un día de disfrute total a mí la gente me dice usted trabaja tanto yo cuando trabajo yo no trabajo nunca disfrutas todo el tiempo es que yo disfruto todo el tiempo entonces es que a mí me pagan para disfrutar lo dije una vez en una clase los alumnos no me querían pagar entonces tuve un problema eso sí fue el problema bueno pero es que es precisamente eso es la misión de nuestra vida ahí está la misión de la vida de uno cuando uno la encuentra tiene ganado todo tiene ganado todo ¿por qué? primero porque tú te sientes feliz atraes gente que se siente feliz esa gente se contagia de tu felicidad a su vez esta gente también está feliz porque también encontró el sentido de su propia vida y entonces es una especie de entusiasmo que se va contagiando de unos a otros y todo el mundo empieza entonces yo digo qué triste que y si nos está escuchando seguramente alguna persona que diga bueno yo tuve que elegir esto porque tuve que mantener a mi familia pero no está el sentido el sentido de mi vida entonces cuando pasan estas cosas a mí me ponen mal porque yo entiendo que cuando uno está realmente entusiasmado al final el éxito de alguna manera si se quiere llega porque el primer éxito es realmente la felicidad que tú tienes entonces alguien me va a decir pero como usted estuvo ocho años y salió a un restaurante mire ya investigaba tanto estudiaba tanto y estaba tan feliz que podía estar 16 años sin ir a un restaurante porque porque el tema es que yo vibraba ahí yo me desvié del camino cuando estuve en esa cooperativa de crédito en Argentina podía ir a cenar si quería todas las noches pero era un hombre triste entonces como tú puedes ver al final te das cuenta en la vida que uno tiene que encontrar esa vibración del alma es decir este es mi camino y no voy a soltar este camino por nada porque estoy totalmente convencido mi alma mi cuerpo me pide todos los días esto es decir a mí mi alma me pide todos los días cábala me pide todos los días lo que hago que hermoso es que siento me estás haciendo sentir ese amor ese éxtasis que sientes por lo que estás haciendo por tus investigaciones por la cábala es que es algo hermoso 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 de verdad gracias que nos estás dando es de verdad es que esta entrevista no es una entrevista sino que nos estás revelando cosas hermosas que nos sirve a todo el mundo porque nos estamos dando cuenta realmente que la misión en la vida es bueno no voy a ser doctor o voy a ser no sé contador esa no es la misión la misión la misión es disfrutar lo que estás haciendo claro 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 y te digo que el médico que disfruta profundamente lo que está haciendo termina siendo el mejor médico además te vas dando cuenta te vas te vas rodeando de gente que vibra que lo ves yo tengo mucha gente amiga alrededor hay gente que participa como maestros de la escuela un maestro que vibra te das cuenta de un maestro que no vibra un maestro que vibra que sabe que ese es el sentido de su vida y lo ves lo estás viendo es como vas a una orquesta ves a un director de orquesta lo transmite qué pasa el director de orquesta qué transmite yo voy a ser un director de orquesta y quiero ser el director de orquesta porque porque le ves ahí yo no sé lo que está haciendo con el palito ese pero le ves ahí de una manera de un éxtasis a mí la gente que tiene éxtasis que tiene el sentido de su vida mira cuando yo leo algunos textos bíblicos hay un personaje que todo el mundo lo critica lo critica Marisa mi esposa lo critica la teología católica que es San Pablo ya tenía que salir San Pablo por algún lado yo también lo critico muchas cosas pero yo te puedo decir algo cuando tú lees las cartas de Pablo más allá de que creas no creas no importa si crees o no crees qué crees olvídate la creencia a mi modo de ver yo lo veo en la sinagoga electricizado yo lo veo electricizado yo lo veo electricizado veo que está cumpliendo el sentido de su vida y cuando cuando estás es que te das cuenta cuando alguien escribe desde el sentido de su vida si tú por ejemplo lees a Torstoy tú ves que él está metido en la escritura tú si lees a Bulafia ves que está metido en la escritura es decir aquellos que escriben desde el alma desde la vibración del alma tú cuando los lees los sientes y cuando ves un libro que no está escrito desde el alma que está escrito de manera solo teórica solo aséptica cuando no hay nada que te existe que te eleve también te das cuenta como lector porque el lector va percibiendo esto entonces yo creo que la máxima enseñanza que uno puede dar con su propio ejemplo es nunca hay que resignarse al camino en donde uno vibra para mí esta es la enseñanza de mi vida para mí y no sé si para los demás porque tampoco tengo que ser el ejemplo para nadie cada uno tiene su camino pero yo creo que la gente tiene que seguir ese camino y vibrar ahí y si se quiere ir de su camino para otro lado y no vibra ya verá que nuevamente tendrá que volver a donde su alma vibra porque es ahí donde está el sentido no puedes escapar a tu destino no puedes escapar de donde tu alma vibra no, 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 no es que ¿a qué venimos? es que mucha gente se pregunta ¿para qué estoy aquí? claro es que esta gente ¿para qué estoy aquí? lo primero que tiene que entender es saber realmente dónde siente que está aportando algo a la humanidad es decir dónde siente esa energía hay gente que esa energía la siente no sé con los productos químicos o haciendo escultura hay gente que como un camarero atendiendo a la gente muy feliz a la mañana en el desayuno y se siente realizada la realización a veces no pasa la gente cree por los libros no, no, no no pasa a veces por grandes cosas no pasa por hacer un cohete a la luna la realización personal pasa por qué felicidad te trae lo que estás haciendo yo puedo ir a un banco ver a los empleados y yo te digo quién cumple su función en su vida y quién sabemos que ahí no cumple su función así es porque ya le veo ya le veo la vibración ya la persona está feliz sí ya la persona está feliz ¿cómo sé que una persona no cumple el sentido de su vida? porque está esperando a qué hora se tiene que ir al trabajo si una persona está esperando a qué hora se tiene que ir al trabajo que sepa que ya no está cumpliendo el sentido de su vida no está sufriendo es que quien cumple el sentido de su vida se le escapa la hora no tiene límite es cierto el sentido de su vida es la radio tú puedes estar 24 horas en la radio ah no y contigo bueno semanas pero conmigo no sé pero en la radio conmigo no sé pero es que el que entiende dónde está el camino y el sentido de su vida claro es un apasionado de lo que hace es un apasionado de lo que hace es la pasión la que le mueve sí no 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 es que pasa pasa muchas veces que la gente tiene esa gran confusión que dice no es que mi misión es ser un no sé un buen contador o como tú decías un buen médico y todo esa no es su misión mira yo te voy a contar una anécdota que poca gente la conoce de lo que es la pasión de lo que es la pasión yo cuando llegué a España te estaba contando no me conocía nadie en Barcelona y me había había organizado yo con otra persona una sala en la ciudad de Lleida en Lleida que queda a 200 kilómetros de Barcelona pusieron algunos papeles de publicidad en la biblioteca a ver quién podía venir yo fui en tren desde Barcelona no recuerdo si fue creo que fue en el 2003 o 2004 pero fue una de mis primeras conferencias en España nunca llovió tanto en la ciudad de Lleida había una inundación con lo cual nadie salía de sus casas frío cero grado o dos bajo cero una inundación y esa era mi primera conferencia de Lleida bueno estaba con la que fue mi esposa que fuimos me había acompañado y estaba ella con dos personas más un clérigo y su amigo en una sala de 200 personas tres entonces entonces me dijeron ¿quieres suspender la conferencia? no yo voy a dar la conferencia como que aquí hay 200 personas a mí no me interesa di a conferencia una hora como que estaba lleno tronaba Lleida había tres personas de estas tres personas uno el clérigo que está ahí que hoy es muy amigo mío me dijo por favor quiero que vuelvas de aquí a dos meses que yo voy a organizar una nueva conferencia a los dos meses se organizó una conferencia donde hubo 20 personas di la conferencia a las 20 personas a los seis meses se dio una nueva conferencia donde había 50 personas al año di una conferencia donde había 100 personas y a los dos años la Universidad Lleida me llamó de acuerdo que Pilar Ragola hizo la la inauguración y se inscribieron 70 personas a un curso donde de ahí nació mi primer equipo de Targut Separar que fue la Red Cultural Judía y de ahí se llegó en cuatro años a un movimiento cultural de 5.000 voluntarios ¡Wow! La pregunta es ¿qué pasa si no hubiera dado esa conferencia para esas a dos personas porque no contemos mi pareja de ese momento a dos personas con lluvia porque yo podía haber dicho a Emma no doy la conferencia ¿qué sentido tiene? la pasión mi pasión que no me importaba si las butacas estaban vacías Emma que yo iba a dar la conferencia igual porque yo estaba apasionado de dar esa conferencia ¡Claro! y te dio muy buen resultado que tú bueno lo esperabas eso pero la cuestión ¿cuál es? la cuestión es que yo tenía una decisión podía tomar bueno esto es un fracaso y yo vio señores vamos a beber algo dije señores nos quedamos aquí yo voy a dar una hora a la conferencia y la di y creo que hoy mirando después de 20 años de lo que te estoy contando me siento mucho muy orgulloso de ese Mario que en esas circunstancias tomó la decisión de dar una conferencia a tres personas en la auditoria o dos realmente quizás mucho más que si ahora tengo 200 o 300 porque lo que valía en ese momento era la pasión que tenía así es y fíjate las decisiones qué importante siempre estamos tomando decisiones y tú tomaste tantas decisiones de salir de tu país de irte a España de hacer todo lo que has hecho han sido decisiones una tras otra y diario hacemos decisiones pero que sean las decisiones que te nazcan desde acá y sobre todo tratar y sobre todo tratar de pensar que toda la acumulación si se tiene de errores porque la lista puede ser larga tiene una relación directa con muchísimo crecimiento y muchísima enseñanza es decir todo lo que nosotros podemos considerar errores o eventualmente fracasos yo ya no lo considero como fracaso nada pero yo creo que hay una lista que como decía Jaime Chelson hay un cabalista que a mí me gusta mucho americano que dice amo más mis fracasos que mis éxitos yo lo entiendo perfectamente porque yo creo a ver nosotros venimos de la tradición judio-cristiana y la tradición judio-cristiana viene de Job y de Jesús los cristianos a un hombre crucificado ver la gloria del resucitado y nosotros en la tradición judía a un hombre destrozado como Job lo vemos levantarse de las cenizas y yo creo que eso tiene que ver con la vida la vida es como dice el texto de proverbios en la biblia ¿quién es el justo? el que se cae siete veces y se puede levantar es decir para mí ahí está toda la definición de la heroica vida de una persona es decir no es una persona que siempre fue justa no no una persona que cometió errores que se cayó que sufrió pero que se volvió a levantar el mérito de volverse a levantar Emma es lo que hace que yo creo que hace la diferencia de la vida de una persona claro el no darte por vencido el seguir adelante en cualquier circunstancia en cualquier en cualquier situación que se viste fácil pero luego hay que practicarlo no 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 bueno fácil no es pero el que lo hagas el que no te des por vencido que si te como decimos en México si el golpe no te mata ahora sí que te balanceas porque que es lo que nos pasa Mario cuando recibes un golpe muy fuerte lo resistes y lo y te y te balanceas y después te vuelves a ubicar y sigues adelante pero si te rompes entonces ahí queda lo que pasa que no nos enseñaron quizás a tener esa capacidad de motivarnos quizás hay gente que no ha tenido familias motivadoras que no les han dado esa fuerza esa autoestima o las y entonces eso hay que hacerlo uno es una responsabilidad de uno el levantarse uno no te puede levantar el otro porque si no estás siempre dando pena también alguno te puede ayudar por supuesto no hay que rechazar la ayuda de nadie pero digamos a lo que voy es es una responsabilidad de uno y vuelvo a reiterarte cuando hay pasión en lo que uno hace cuando tu alma vibra lo heroico de tu vida llega y esa pasión es irrefrenable y no lo puede no lo puede parar nadie cada golpe que vas a recibir te entrena a un mayor nivel yo recuerdo otra anécdota que me parece también importante en el teatro San Martín en la ciudad de Buenos Aires que había ahí sí 200-300 personas porque era una gran presentación y había venido un profesor de Israel creo que vive todavía yo tenía 24 23 años este hombre tenía 40 y pico para mí un hombre grande bueno él empezó a hablar diciendo que todas mis investigaciones no tenían ningún fundamento que no eran serias que eran un desastre ¿cómo? más o menos así y con 24 años me aplastó pero no sé y entonces yo claro con 24 años bueno si me pasa ahora bueno ni fun y fa pero con 24 años ¿cómo recibir estos golpes de repente? y entonces no sé de dónde tenía Emma esta frase un filósofo griego que la tenía por ahí no sé si ¿por qué la tenía apuntada? era como que la tenía apuntada para ese momento como entonces empecé mi conferencia luego de él dije esta frase de Esquilo ¿de qué vale un hombre si nadie la envidia? y la gente se paró y empezó a aplaudir porque quedaba clarísimo que había mucha envidia porque había salido mi primer libro igual yo te digo con 24 años salí a la conferencia como golpeado como noqueado en el box y salí y me aparece un hombre que me entero hace poco tiempo que falleció Meni Vergel que no sabía quién era en ese momento y Meni Vergel si acerca tendría 60 años porque para mí era como súper anciano yo ahora tengo 56 imagínate y entonces se acerca este hombre y me dice mire cuando alguien estudia el contenido todo esto va a pasar en su vida pero usted siga adelante siga adelante porque varían siempre me acuerdo las palabras de este hombre luego le dijeron le digo quién es este hombre empecé a averiguar me dice Meni Vergel fue uno de los postulantes ante los postulados al premio Nobel de medicina contra la malaria porque inventó no sé qué vacuna no sé qué invención médica y se había acercado este hombre que de la nada me había dado como su apoyo y que ya no sabía quién era hace unos dos o tres años me enteré que con los veintipico de años falleció en Buenos Aires que en paz descanse un gran hombre que en medio de ese golpe por eso te digo yo creo Ema nuestra capacidad de resucitar en forma permanente es decir hay que seguir adelante hay que escribir hay que estudiar hay que trabajar luego qué van a hacer los que están fuera van a criticar van a hablar ¿por qué? porque no están haciendo en definitiva quien siempre critica es al que hace no al que no hace entonces yo muchas veces dije ¿saben qué? hablar de uno se puede hablar pero el tema es hacer y yo a la gente en general les digo hay que hacer hay que ir a la acción no perder tanto tiempo en hablar de la gente yo diría no hay que hablar nunca de nadie y hay que concentrarse en la acción de tu vida en el sentido de tu vida esto es lo que realmente la gente lo pierde la gente lo pierde realmente pierde mucho tiempo en hablar mal o hablar bien o hablar de otras personas usted tiene su vida si alguien tiene un proyecto personal no puede perder tiempo es más yo no puedo perder tiempo en hablar de nadie porque no me alcanza el tiempo para mi proyecto no tienes que enriquecer tu vida con cosas buenas que te motiven no estar perdiendo el tiempo criticando es más si te critican entonces porque alguna envidia tienen por ahí como lo que tú dijiste a la gente a la gente que critica yo y ahí sí podría decir que doy un consejo es que dejen de criticar y te construyan te construyan lo que ellos vienen a construir porque la crítica siempre es muy fácil ¿no? es decir el crítico de arte es fácil criticar el arte lo que sí hay que ser artista es decir pesa obra de arte yo prefiero ser el artista no el crítico del arte que por supuesto el crítico del arte debe estar muy preparado pero es que hay un deporte muchas veces en nuestras sociedades de una crítica absurda ¿no? de una especie de todólogos de que todos lo saben y todos lo critican cuando esa gente tendría que tener su proyecto personal esa pasión por su proyecto personal e ir por ese camino pero claro para eso es trabajo esfuerzo levantarse a la mañana estudiar trabajar y es ahí donde empieza la pereza la gente muchas veces es un poco perezosa entonces yo digo salga de la pereza porque después tu cuerpo va a dormir en el cementerio muchos siglos no se preocupe pero ahora es donde hay que trabajar ahí está Mario esto que nos estás dando fíjate que es un gran legado porque nos estás dando todas las experiencias que tuviste bueno algunas de las experiencias que tuviste desde muy joven entonces es algo hermoso que la gente va viendo que tú nunca te diste por vencido que tú siempre has dado lo que te sale de adentro lo que es tu pasión lo que te encanta lo que te hace vibrar es más sabes que es como yo digo cada vez que te veo como hablas sobre diferentes temas y la cábala y todo te veo que lo sientes de verdad y que lo estás dando con todo el corazón y yo creo que ese es el legado más hermoso que la gente lo recibe con todo ese amor que tú le estás dando porque sale del corazón y sale de la experiencia y sale de que uno puede eventualmente ayudar con este ejemplo ya sé que cada uno tiene su camino yo creo que siempre no hay que mirar entre comillas la pantalla del éxito hay que mirar todo lo que hay detrás todo el esfuerzo que hay detrás todas las caídas que hay detrás yo me separé mi pareja anterior también es todo un tema mi madre murió de cáncer también es otro tema y en la vida de una persona tiene separaciones tiene pérdidas económicas tiene pierde todos los seres humanos que nos están escuchando tienen esto pero lo que hace la diferencia es levantarse por la mañana y decir qué feliz que soy qué alegría que puedo vivir un día más y gracias qué es un aprendizaje que tengo y siempre gracias siempre agradecer cada minuto que uno tiene porque ese minuto no vuelve más es un minuto de crecimiento que no vuelve más y a veces no sabemos aprovechar nuestro tiempo porque nuestro tiempo es muy limitado fíjate en la cábala siempre tenemos como conciencia de muerte como diciendo es que me puedo morir mañana me puedo morir dentro de una semana pero no para estar mal para decir hoy festejemos el día como el último día festejemos esta posibilidad de vida de poder estudiar de poder tener esta tecnología que tenemos hoy cuántas generaciones en la historia humana Ema tuvieron nuestras posibilidades cuántas generaciones la gente viajaba en un bar y se hundía hasta ahora tenemos un avión la peste negra mató un tercio de Europa nosotros tenemos una peste inmediatamente tenemos las vacunas es decir nosotros tenemos una serie de tecnologías una serie de nunca en la vida en la historia de la cábala una persona tuvo tantos libros de cábala como tengo yo aquí nunca los cabalistas todos los cabalistas de todos los siglos anteriores a mí digamos de todos nuestros siglos anteriores a nuestra generación nunca tuvieron lo que tengo yo aquí porque lo que tengo yo aquí son manuscritos de Yemen manuscritos de Rusia manuscritos y todos porque las editoriales han avanzado nosotros no nos damos cuenta no agradecemos todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición no las aprovechamos no 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 es que ahora también con la cuestión de la pandemia en el encierro la gente bueno antes decía bueno es que no tengo tiempo para nada y con la pandemia encerrados y tenían tiempo para todo ¿qué hacían? se volvían locos porque no sabían estar con ellos mismos y qué hacer sino que nada más agarraban y a mandar su whatsapp a mí me cogió la pandemia a mí me cogió la pandemia solo en ese momento mi esposa estaba en Argentina así que quedamos separados los niños con su madre mi hijo con su madre así que quedé totalmente solo a escribir dije Dios tanto te pedí estar solo que ahora me lo has concedido y no te defraudaré dije resté resté a Dios dije no te defraudaré porque voy a trabajar de las 8 de la mañana ¿sabes lo que fue esos meses pandémicos entre el 13 de marzo y el 15 de junio o 1 de julio que más o menos ya se relajó un poco la pandemia yo pude escribir dos libros que tenía todo lo acumulado lo que leí lo que volví a leer claro volví a mis 8 o 10 horas me había vuelto otra vez un monje un monje de clausura como era lo que yo era antes no no lo que yo aproveché lo que fue lo que fueran esos meses fueron hermosos no 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 deseo que vuelvan porque la verdad que nosotros somos gregarios y además con esta cantidad de muertes gente que falleció así que yo no deseo que venga otra pandemia pero creo que si hemos aprendido es que tenemos que aprovechar el tiempo aprovechar nuestra vida crecer lo único que nos llevamos es crecer tu auto no se lo lleva nadie Emma tu auto se queda aquí nada se le lleva nadie ni tus vestidos ni tu auto ni tus gafas aquí lo que nos llevamos es lo que hemos aprendido ¿quién fue Marco Polo el que dijo cuando me sepulten que sea en un péretro donde lleven mis brazos afuera para que vean que no me llevo nada si alguien fue pero no recuerdo si fue Marco Polo ahí está la cosa es que no nos llevamos nada es más ahora nosotros tenemos pero nosotros tenemos como una mentalidad como los faraones de Egipto que se ponían la comida para la ultratumba creemos que necesitamos la cuenta bancaria para después de muertos tenemos un mal concepto de futuro tenemos un mal concepto de futuro y no estoy diciendo que uno tiene que ser irresponsable con el futuro para nada uno por supuesto tiene que ser responsable pero ese vivir todos los días lo cotidiano con felicidad lo cotidiano con felicidad ahí está el punto ¿no? cómo lograr y cuidado que para los grandes cabalistas como Pliskin la felicidad es un trabajo no es que voy a ser feliz quedándome así a la espera de que me venga la felicidad porque también es otra idea de mucha gente es cuidar no quiero ser feliz no voy a quedar así aquí para ser feliz hay que trabajar hay que trabajar como tú que estuviste trabajando como todos como todos los que estamos intentándolo todos los días no digo pero como tú lo hiciste en la época de pandemia a estudiar, estudiar, estudiar y a sacar adelante tus libros y tal es algo hermoso Mario no sabes de verdad yo siento siento ese entusiasmo no sé fíjate digo voy a decir algo que bueno no es algo muy feliz pero digo ¿qué quiero que diga mi epitafio? cuando yo muera para mí es clave para mí es clave el epitafio claro para mí es clave para mí es clave el epitafio vivir completamente es decir hice todo todo lo que vine a hacer lo hice todo lo que soñé hacer lo hice y si me quedó algo es porque no me diste más tiempo pero si no lo hubiera hecho así es así es es importantísimo y el legado que estás dejando porque estás dejando un legado entonces es algo que todos dejamos todos dejamos un legado cada uno cada uno deja su legado en este plan el tema es que para dejar ese legado volvemos a esa pasión del alma si no hay pasión del alma son vidas que se frustran lamentablemente vidas que y no es bueno una vida frustrada una vida realizada como lo decía Maslow la autorrealización personal todo el potencial del que tiene la gente yo muchas veces digo es que la persona que conozco no se da cuenta de su propio potencial yo muchas veces estoy convencido de que nos rodean genios nos rodea gente genial que por razones de su cultura y sus condicionamientos están tan condicionados que esa genialidad no la pueden sacar y yo muchas veces digo estas almas dormidas cuando se despiertan a mí me encanta ser despertador de almas eso es bueno y eso lo haces mucho con la cábala con todo lo intento lo intento ay Mario que maravilla mira Mario de veras no sabes como te agradezco que te hayas abierto en esta entrevista y que nos hayas contado realmente gran parte de lo que ha sido tu vida lo que has realizado lo que amas que te que te que te hizo pues sufrir hasta cierto punto y que que te hizo levantar y y todo o sea estas cosas maravillosas compartirse con nosotros eh yo me llené de emoción espero que todos los que nos escuchan también se hayan llenado de esa emoción de ese entusiasmo de ese amor a la vida a tu misión de vida que es disfrutar lo que haces no es que es otra cosa no y te agradezco a Emma a ti que me has sacado del pudor de hablar de mi vida privada me encanta eso me encanta porque fue algo muy hermoso y algo que nos motivó muchísimo y que yo siento que a muchísima gente de todas las edades les va a ayudar mucho Mario como te agradezco y ya nos veremos en Barcelona o en Londres ay si bienvenido a Londres en algún momento de manera real si ya viajaré a Londres o te invito a Barcelona si nos veremos gracias pues Mario pronto te comprometo ahora si te comprometo a otra entrevista me comprometo voy a hablar me comprometo gracias un placer enorme un abrazo te queremos mucho y nos vemos en nuestra próxima entrevista Mario gracias Emma por todo